Al alrededor de unos 278 mil trabajadores de los nueve sectores serán los beneficiados del nuevo ajuste del salario mínimo que es del 7%, el que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo del 2022 al 28 de febrero de 2023. La sección de zona franca que es 8.25, va a haber aumento del sector tal vez para el sector del campo, va a ser un aumento de aproximadamente 284 córdobas, otros sectores 340, los más altos tal vez serán 580 córdobas para el área de la construcción. Otro pues que ya el gobierno había incrementado un 3% para los trabajadores públicos, entonces ahora van a, de este 3% a los trabajadores públicos les van a aumentar un 4% más de los que ganan salario mínimo, porque el gobierno también tiene que aumentar los salarios a todos los trabajadores del sector público que están en el sector de salario mínimo en los diferentes ministerios. Según el acuerdo ministerial, los salarios quedarán de la siguiente manera. Los trabajadores del campo van a tener con ese 7%, 4.977 córdobas van a ganar, los trabajadores del agua, electricidad, restaurante, comercio, 8.664, la construcción, establecimientos financieros y seguros que son los más altos, van a ganar 10.571 córdobas, servicios comunales, servicios comunales, servicios comunales y personales 6.622 y el gobierno central, municipalidades 5.890 córdobas. Esa es parte de todos los sectores que van a estar ganando salario mínimo, verdad, y también el sector mina y cantera va a ganar 8.484 córdobas, el sector pesca 7.182 córdobas con 92 centavos. El salario mínimo es ajustado cada año conforme el crecimiento económico y la inflación acumulada, según las leyes del país. Sin embargo, sindicalistas agregaron también que trabajarán con APRODESNI para que haya una nueva ley de salario mínimo y para que se eleve el techo del IR. Noticias 12, Darlen Tellez.